¡No me va a ver el mono! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ya! ¡No te vas a ver! ¡No te vas a ver! ¡No te vas a ver! ¡Sí! ¡No te vas a ver! ¡No me van a ver! ¡Ay ya me estás fastidiando, Manuel! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y quién se oye! ¡Ella sabe! ¡Ella sabe! ¡Ella sabe! ¡Mamá, no sabe! ¡Sí sabe! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahorita voy a ver! ¡Ahora! ¡Tú quiero ver otra vez! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Gracias.